Un nudo en una cuerda, una viga y una silla No queda otra solución, ya no queda otra salida ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Qué ha pasado con tu vida? Para preferir la muerte que afrontar un nuevo día Amaste la libertad, para allá todo darías Y elegiste un camino para poder conseguirla Con razón o sin razón, tú creías en lo que hacías Porque te repientes de nada y por eso tu agonía Prisionero de un Estado, opresor y autoritario Que utiliza el cielo y la mentira Que patiola y asesina Uno llorará fuerte, otro reirán de alegría Muchos saldrán a la calle aunque los medios no lo digan Dirán otro terrorista que ha salgado de una viga Pero nunca contarán lo que allí dentro te hacían Soportando humillaciones, dejaciones y tortura Separado de tu gente y rotando la locura Tomaste la decisión de poner fin a tu vida Y escapar de aquellos muros que atropado te querían Pisionero de un Estado, opresor y autoritario Que utiliza el cielo y la mentira Que patiola y asesina Demostraste y debilite Pero siempre fuiste de frente Demostraste tu y todo fue mismo Y caíste en el abismo Condenado por la mezquita De los jueces del dinero Señores oscuros Los guardianes del imperio Pisionero de un Estado, opresor y autoritario Que utiliza el cielo y la mentira Que patiola y asesina Pisionero Pisionero